¿Estás listo? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? La rocha y la cheta bailando en mi coche ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? La rocha y la cheta bailando en mi coche ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja, ja! El boliche explota, boom, boom, esto revienta Que no acabe la noche, que siga la fiesta Que no cierren las barras y que la fiesta siga Ahora todo el mundo las palmas arriba Es una bomba, bomba y lo baila el mundo entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cubieros Esto es una bomba y lo bailan el mundo entero Lo bailan los chetos y los cubieros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!